Hoy en día, una alternativa es la alimentación orgánica, como el GEM, poderosa proteína vegetal. Investigaciones realizadas en África y en Canadá han revelado que el GEM es un superalimento orgánico, poseedor de la mejor de las proteínas vegetales. Como lo es la proteína edestina, considerada la columna vertebral del ADN humano y que solo se encuentra en las semillas de GEM. La proteína edestina es similar a las proteínas globulares del plasma sanguíneo, lo que la hace compatible también con nuestro sistema digestivo. Se absorbe más rápido que cualquier otra proteína de origen vegetal o animal, al estar libre de inhibidores de la tripsina, que evitan la descomposición de las proteínas en los alimentos. Además de su riqueza en proteína completa, el GEM orgánico es rico en fibra, vitaminas, minerales y aminoácidos de cadena ramificada, importantes durante el crecimiento infantil o para los atletas de alto rendimiento. Su contenido de ácido glutámico, un neurotransmisor, convierte a este superalimento orgánico en excelente opción para manejar el estrés de la vida moderna, protegiendo nuestra salud a todas las edades. Las proteínas de GEM, los corazones de semilla de GEM y el aceite de GEM ya llegaron a México. Usted puede adquirir estos saludables productos orgánicos canadienses desde su hogar. Realice su compra en línea a través de la página www.beorganicforever.com. Encontrará los productos de GEM y otros superalimentos que cuentan con 6 certificaciones internacionales aprobadas por la Organización Mundial de la Salud. Consuma proteína de GEM, la reina de las proteínas como complemento nutricional. Disfrute de los deliciosos corazones de semilla de GEM como botana. O bien, aderece sus ensaladas con el aceite de semilla de GEM rico también en grasas buenas, omega 3 y 6. Al incluir en su dieta cotidiana productos de semilla de GEM, estará consumiendo la mejor proteína vegetal conocida. Estará beneficiando la salud de su familia con un superalimento orgánico. Recomendado para niños, adolescentes, atletas de alto rendimiento y adultos mayores. Ingrese a www.beorganicforever.com y compre fácilmente. Be Organic Forever, su tienda orgánica que da calidad a su vida.